que está cerrando, que está levantando la mano, que silencio Buenas tardes todos aquí Yo creo que hoy el día tenemos que estar del mundo contentos porque creo que el avance que ha tenido la comunidad es de 100 años, quien sabe si de más y nosotros como representantes de la senadora creo que ustedes se han se han ganado un hombre que se han entregado en cuerpo y arma con ustedes nosotros como oficina creo que hemos dado el aporte más grande que fue un aporte de 100 mil pesos ahora mismo hemos traído aquí a esta comunidad para que 30 y pico de casa tenga algo electrodoméstico, porque lo tenemos ahí ahí tenemos nevera, tenemos estufa lavadora, televisión licuadora, tortadora plancha para planchar la ropa porque ya hay otro tipo nuevo de vida aquí, abanico y creo que ustedes se deben sentir contentos porque tienen un representante auténtico de la sierra que es el Salvador y lo que tiene que ver con la nevera nosotros también vamos a portar otra nevera más para que se rife mañana y lo hago porque tengo hago esto porque me siento ser parte de aquí ya que tengo demasiadas amistades demasiadas raíces y gente que son mías no lo he consultado con ese don creo que no tengo que consultar a eso porque tengo luz verde hasta ahora para tomar todas las decisiones y creo que esta decisión va a aportar más para que ustedes puedan tener más recursos y seguir con esta obra que tanto se merece a ustedes y que cuenten con nosotros que vamos a estar siempre de la mano a cualquier hora los hermanos sí lo sabe lo sabe Gerardo no sabe Hernando lo sabe Chilo todo el que está aquí que nosotros hemos sido un aliado desde el primer día que llegamos a la oficina cuente con nosotros y que lo que crean vamos a seguir aportando ¡Exacto! Bien me siento bien y nos sentimos todos bien creo que no puede haber una persona que diga que no se sienta bien con estos aportes que nos han brindado la oficina sanatorial de nuestro senador Antonio Cruz y todos ustedes que también con mucho esfuerzo se han trasladado hasta aquí con nosotros a que esto sea un éxito y cada día más esperamos que todo sea de bien para todos y que esas colaboraciones que han tenido con nosotros pues siempre las vamos a seguir con más amor cada día así que gracias gracias a todos y a todas las autoridades que han aportado con nosotros para este proyecto de electrificación gracias ¿Qué? Gracias Muchas gracias Aplausos